Para que todos los servidores públicos de Durango cumplan con la obligación de transparentar su patrimonio, el gobierno de Esteban Millegas facilita el proceso al ofrecer el uso gratuito de la plataforma Declara Durango. Así lo dio a conocer Tania Julieta Hernández, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado. Es una obligación de todo servidor público presentar su declaración patrimonial y de intereses de una manera electrónica, así lo mandata la ley. Durango, en específico la Secretaría de Contraloría, cuenta con una plataforma llamada Declara Durango que tiene la opción de que hemos firmado convenios con algunos municipios y organismos autónomos para compartirles de esta herramienta y que todos los servidores públicos puedan cumplir en tiempo y forma con esta declaración. Que si bien la de modificaciones en el mes de mayo, ahorita, pues derivado del cambio de administración, bueno, pues ha habido algunas declaraciones que se tendrán que presentar de conclusión y al mismo tiempo las de inicio de los nuevos servidores públicos. Mira, hemos, aproximadamente con 33 municipios se han firmado convenios y en el caso de los organismos autónomos, hasta el momento ya firmados van cuatro, sin embargo, bueno, ha habido acercamiento con otros organismos autónomos para que también se lleve a cabo la firma de estos convenios. Esta plataforma te permite compartirla con estos otros organismos, tanto los autónomos como los mismos municipios, para que en tiempo y forma cumplamos. Esta plataforma reúne los requisitos señalados por la Secretaría de la Función Pública, es avalado por la Secretaría de la Función Pública y que cumple con todo lo que te mandata la ley cuanto a la protección de datos personales y transparentando al mismo tiempo la declaración patrimonial del servidor público. Ahora ya es obligatorio para todos, hace algunos años eran nada más mandos medios hacia arriba, ahorita ya somos todos, todos los que recibamos un sueldo por parte del sector público, tenemos la obligación de presentar declaración.